Señor Barcala, baño libre, por supuesto que no, lo ha dicho hoy claramente. ¿Sabe cuánto ha tardado decir esto? ¿Sabe cuánto ha tardado? Yo se lo voy a contar. Ustedes han estado retrasando esta comparecencia desde que fue pedida por este grupo, el Grupo de Alberri, el 26 de junio, 18 días. Le voy a decir, a mi entender, por qué ustedes no han comparecido. Primero, porque realmente, y este es el fondo de la cuestión, ustedes no sabían que el agua de la ría no estaba siendo analizada por nadie. Ustedes, en esto que usted mismo ha nombrado, señor Barcala, de juego competencial de quién sí y quién no, pensarían que lo estaba haciendo algo, pero no se preocuparon de contrastarlo. Por tanto, aquí hay dos momentos. Primero, el más inmediato, en el que el propio alcalde dice que él se bañaría, un acto a todas luces o unas declaraciones a todas luces para este grupo político absolutamente irresponsable. Segundo momento. Pasado este momento, no tuvieron más que recular. Eso sí, sin autocrítica. Diciendo al final que es el ayuntamiento el que va a realizar el análisis de la calidad del agua, como ha dicho la señora Diez. Una calidad del agua que, no olvidemos, este ayuntamiento no ha sido capaz de garantizar al mismo tiempo que a bombo y platillo promueve la ría para actividades acuáticas. Tercer momento. Han esperado a que estén los análisis y al final los análisis han dicho, repito, lo que todos decíamos. La ría no es apta para el baño y hasta ahora no han reconocido que no ha habido un protocolo al respecto. Hasta ahora. A ustedes les pregunto, ¿qué les importa más? ¿La economía, la actividad económica o las personas? Es una pregunta que me gustaría que respetan lo que me van a responder, pero yo creo que es una pregunta política que hay que afrontar ante este hecho. Porque no todo vale por la promoción económica y turística de esta ciudad y el interés general está por encima de todo y, por supuesto, por encima de cualquier plan económico.